Fanzine, que como ahora me recordaba Víctor, es el único festival que organiza una universidad pública. Ha mantenido desde hace tiempo un idilio con todo lo oriental y en esta ocasión ha tomado forma y se va a rendir un especial tributo bajo el lema Hacia en las venas. Y bueno, desde el Instituto Andaluz de la Juventud creemos que este espacio es un espacio ideal para poder promocionar aquellos valores que queremos para la juventud y por eso sí colaboramos con esa serie de proyecciones, ese proyecto pedagógico, para que cuando los jóvenes vean una película no sea solo ver una película, sino que despienden ese sentir crítico, que lo vean, que la escuchen, que la sientan y tengan una forma diferente de dirigirse y de ver el cine. Es por eso que esto es un ejemplo, que desde hace tantísimos años se haga este esfuerzo por parte de la universidad para promocionar la cultura entre los habitantes de Málaga y especialmente entre los más jóvenes y es por eso que estamos encantados de poder colaborar y por supuesto le damos la enhorabuena a Tecla, al Vicerrectorado de Cultura y a la Universidad de Málaga por el fomento de este tipo de actividades que son tan buenas para los jóvenes malagueños. Es verdad que FanCine es un evento especial, sobre todo porque es una apuesta firmicida por el cine de seguir colaborando con vosotros y colaboramos también con un proyecto educativo y llevamos a FanCine a cerca de mil alumnos de diferentes puntos de la provincia, diferentes institutos y colegios porque yo creo que FanCine lo merece. Y luego una cita ineludible, sin lugar a dudas, es el concierto de nuestra orquesta, la orquesta sinfónica provincial, 65 músicos que nos deleitan con bandas sonoras de toda la vida, ET, Piratas del Caribe, La Granas Galaxias. Esperemos sorprenderos, solo decir que la gala de inauguración correrá a cargo del músico puto chino maricón. Para terminar, quiero recordar las palabras de Rosa Montero que el otro día me la mandaron y digo, oye, esto viene estupendamente para terminar. La ciencia ficción es un género que me encanta y me encanta precisamente porque te proporciona una herramienta metafórica poderosísima para hablar de la condición humana, del aquí y el ahora. Por tanto, eso ya lo digo, no lo encerro a Rosa Montero, Estásiate, te arrepentirás si no viene. Gracias por vuestra atención.